Si no le metas un buen killmove, como por ejemplo ese, pues no va a funcionar. Es un buen ejemplo, ¿no? Pero vamos, al más de momento ahora mismo, como acaba de hacer esos bonitos combos, con el que ha acabado quitando la primera vida del Tonic, y nada, solo ha recibido el 75%, o sea que bastante gracias a la partida por ahora. No llega. Bueno, no pasa nada, está en Iben ahora mismo. ¿Qué acaba de pasar? Se vuelve, bueno, se iguala esto otra vez, vuelve a iniciar la cinemática. Alma que no para, que le meten literalmente en un quiz time event, así que... Alma que ya la subió otra vez de nuevo a 76, bastante gracioso, la verdad. 96 ahora. Que claro, también tiene el problema de que el reflector de Falco era frame 1 o una cosa así, si no me equivoco. El reflector de Falco sí es frame 1, los Falco main dicen que es el mejor reflector de los juegos. Habrá que crear los Falco main, supongo, a lo mejor tienen un poco de ego, pero no lo sé. Bueno, no creo... En cualquier caso es muy bueno. Madre mía. Así que nada, 140... Oye, tremendo A, con el que se ha llevado por fin la segunda vida del Tonif. Tonif ya en su última vida, pero recordemos también que Alma también le quedan ya solo dos. Que en cualquier momento Tonif se puede llevar esta stock, porque Falco no pesa excesivamente mucho. Pero por ahora la partida pinta muy bien de cara de Alma. Sí, ahora mismo la partida va totalmente encarada para que Alma la gane, pero tampoco podemos confiarnos porque Tonif está más que acostumbrado a pegarse en matchs desfavorables. Es que Kinkaku le sume por algo, así que veamos cómo le va. 90% de porcentaje todavía no le consigue tocar el Tonif. Está intentando de alguna manera terminar con esa segunda acta de Alma, pero no parece conseguirlo. Madre mía, iba a decir Flamber y Alma le consigue sacar la última stock. ¿Así de fácil se acaba de cargar Tonif? Sí, up throw, up till, perdón, up throw upper en plataforma ha pasado cosas. O sea, literalmente Tonif, ese jugador que ha estado dando tanto problema que se llegó a cargar a vida, no, a vida, no. Bueno, le quitó varias partidas, no se llegó a ganar el set, pero este jugador que está dando tantos problemas ha llegado a Alma y ha hecho... En plan, adiós. Sí. Pues porque Falco es un matchup aquí. A ver, se supone que Karrul no tiene ningún buen matchup. Se supone, porque se supone que es el peor personaje. Pero es que Falco tiene que ser de lo peor que tiene para jugar, o sea... También se supone que es Ken, y yo no tengo narices de ganarle a este niño. O sea, entre que Alma maneja Falco, que da gusto, y entre que Falco yo creo que tiene que ser uno de los peores matchup que tiene King Karrul, está difícil. O sea, Tonif lo puede sacar, pero va a tener que esforzarse como si fuera prácticamente una final para esto. Sí, la verdad es que lo va a tener que pelear bastante. Por ahora estamos viendo que esta partida no está sufriendo tantísimo como la partida anterior. 112 que lleva ya 46, que tiene... Solo la ha atropiado un poquito. Claro, en la primera la verdad es que la ha hecho un poco la triquiñuela. Ahora, ojo, cuidado, porque ahí ha apuntado ya para matar con ese killmove, con ese fer. Bueno, no killmove de hecho. Pero, vamos, que le habría dejado una posición de ventaja bastante buena. Cuidado, porque Tonif está ahora pillando un poco de nuevo la ventaja. Y no sé si te has dado cuenta que... ¿Qué ha pasado? Se lo acaba de llevar ahora mismo Alma. Sí. Pero cada vez que el Tonif agarra a Alma, se escucha desde aquí el mando de Alma. Del maseo para salirse, que por favor no le vaya a encerrar al suelo. No, no lo había... Temiendo por su vida. No había escuchado la metralleta del mando de Alma, pero sí es... Aproxima te me fijas, que se escucha desde aquí. Ok. En cualquier caso, 100% que lleva Alma, pero que le da exactamente igual. Aquí vemos esos combos en plataforma, 96, que le deja al Tonif en desventaja. Cuidado, porque Tonif le da la vuelta. Ahí está, se escucha. Uy, cuidado, la da el short spot. Los dos castles confirman. Y ese tremendo downer que confirma ese spike y lo manda para abajo. Lo manda directamente para abajo. Dos stocks a dos stocks. Igualada la partida, pero bueno. Sí, bueno, igualada. 121%, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves igualado? Cuidado, porque puede estar más igualado de lo que tú. Claro. De lo que estamos diciendo, ¿eh? Es que dos guantazos de coco... Ea, igualado. ¿Ya está? Lo estabais de al principio y va a decir, voy a corregir. En realidad, no va igualado. Ahora sí va igualado, incluso Tonif lleva la ventaja. Bueno, pues... El cocodrilo, cocodrilo que no lo han puesto a dieta. El cocodrilo que está más bufado. Madre mía, madre mía. Que cae en el LOL. Y nada. Aquí no se habla de ese juego, ¿eh? Metralleta de botones. Cuidado que le consiguió dar el neutral beat. Se mete para adentro. Backer finalmente de Falco. Backer de Alma. Terminando las torres del Tonif. Cuidado porque... Se me la metralleta. Uy, se ha salido... Se ha salido frame 2. Sí, Alma ha amaseado tantísimo. Que aparte de llegarnos aquí el sonido y saltar varios botones, se ha conseguido salir súper rápido. 89%, 27%. Una partida que pinta un poco fea para Alma. Ojo. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque si va a venir... Situación de game. Pero Tonif está hoy con los downers. Has metido dos downers seguidos para terminar la partida. Eso es algo bastante complicado, ¿eh? Porque no sé si es 2 frame, pero cuidado el timing que necesitas. Espérate que se la quiere devolver. Se la quiere devolver. Le quiere devolver ese destrozo que le has hecho antes. Que literalmente ha dandeado mientras tenía escudo. Ha hecho un aptil y ha matado con eso. A veces en la vida no hace falta pensar. A veces en la vida solo hace falta hacer... A veces en la vida solo hace falta la palanca C. Sí, sí. A veces en la vida puede ser un mail it el más con la palanca en smashes o puede ser un min cocodrilo con la palanca en til con... Esa palanca C, esa palanca C que tanto ayuda a los jugadores nuevos con esos smashes. Son maceos. Y los tilt-attack que, bueno, acabamos de decir el tilt de Karrul lo criminal que es, ¿no? Pero en cualquier caso... Bueno, se ha visto que no está el Tonif simplemente dejándose tranquilito, ganar ni nada de nada, sino que están a tope los dos y simplemente es que Tonif se tenía que acostumbrar al matchup. ¿Qué es eso? Tonif ha dicho... No voy a jugar cocodrilo, voy a jugar literalmente Pepsi Man, porque se ha cambiado el nick ahora a Pepsi Man. Eso no es un cocodrilo, ¿eh? Eso... Eso tiene poco de cocodrilo. Personaje 2D ahora de nuevo. Quiere hacernos sufrir, porque no quería esperar a que nos... A que castellasen una partida de Iván, sino que él mismo ya nos quería dar la experiencia del personaje 2D. Claro, claro. Y nada, a ver qué tal se le da por ahora que... Parece que está manteniendo la calma y está jugando de una forma bastante pasiva, con esas bombitas y demás, pero... No sé qué tal irá este matchup realmente. ¿Tú opinas? A ver, yo opino que por ahora... Iba a decir otra vez, Flanberry. Me voy a enfadar con el nick de una vez. Alma le está prediciendo siempre... Cada vez que le tira con el lapis, siempre hace spot dodge en el aire, nada más que termina, porque básicamente se ha dado cuenta de que siempre va a tirar el upper y siempre se lo acaba esquivando sin problema, cosa que yo creo que el torneo debería mixear. Debería mixear un poco. Eso ha sonado a muerte. Debería escuchar, sí. Sí, bueno. En cualquier caso, 112, 70%. Sí. Primera top todavía para ambos. Muy igualada la partida por ahora. Se está consistiendo en un neutral bastante raro. Bastante paciente por parte de ambos. Ninguno se la quiere jugar. Después de ese 1-1 en este torneo, en Winner Semi... Silla. Silla. Literalmente, hasta luego en inglés. Para los que no sepan inglés, silla significa hasta luego. Efectivamente, efectivamente. Aquí somos personas que comentan, que castean y que educan a la población. O sea, silla es bye bye en inglés. Claro, es como bye bye, pero una forma para quedar como más cool. Claro, claro. Más cool. Más barribajero, más... Ojo, ojo. Tengo estilo. Le metes un poquito de porcentaje con los jabs, pero es que... Siempre que le mete... Siempre que el Tonic le mete un api con mi tenero en Watch, Alma dice spot dodge y se saca todo lo que le venga después. Sí, pero por ahora es que el Game & Watch, aunque es 2D y pesa muy, muy poco... Cuidado. Le está viniendo bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque un acto de ventaja, pero además muy sólida. Porque estamos viendo que los dos están ya prácticamente a kill per set. Quizá Tonic está aún más kill per set. Ahí lo veíamos con ese backer en el suelo. Muy bueno por parte de Alma. Pero muy igualada esta partida. Cuidado porque esa string de uppers de Alma le pone al 40% ya a Tonic. Y amenaza un poco con igualar un poco la partida de nuevo. Tornar un poco esa desventaja. Nada, con el soport de la silla bastante divertido. Bueno, pues la tortuga que viene a salir ha pasado un ratillo y ha decidido, pues me llevo a la vida de Alma. Así, así sin más. Ya está, la tortuga da y quita vida. La tortuga es un ser mágico y maravilloso del kit de Mr. Game & Watch. Esa leída de rol en borde, un poco sos, la verdad. Bueno, no pasa nada. Tampoco se lo esperaba el Tonic ese gol para... O sea, no se esperaba que le fuera a conectar ese forward smash. Así que ha hecho una idea ahí un poco sospechosa. No pasa absolutamente nada. Las stocks por ahora. Tonic zoneando muchísimo con todos los proyectiles de Mr. Game & Watch. Ahora mismo Alma es cuando tiene que abusar del Tonic porque por fin cuando le consigue meter un golpe se vuelve esto... Madre mía, qué buena la llave para landear, para quitarse la presión de abajo de Alma. Ahora mismo Alma que está jugando vibing, que parece que está jugando al melee con esos combos de Falco. Ahí lo veíamos con esa string de upper, incluso clavando a Baker de vez en cuando. Pero cuidado porque está al 90% de Game & Watch. Está todavía al 60%. Recordemos que Game & Watch es muy, muy ligero. Pero aún así puede... Ahora mismo están y ven en porcentajes prácticamente. Claro. Realmente están igualados. Ahora mismo está igual. Tonic no tiene ningún tipo de vergüenza. O sea, martillo a silla. En serio, vas a usar más herramientas de mobiliario, aún más. O sea, a causa, Tortuga. Ha sacado un vídeo de... ¿Cómo se llama esto? De brico de pot. Literalmente se ha sacado el cursillo mientras estábamos aquí casteando. Y ese salto de Alma tan alto que tiene Falco, literalmente el salto más alto del juego, con el que vas a poder matar finalmente a Tonic. Ese upper, ahí lo veíamos a la repetición. Sí, no estaba mucho a porcentaje, pero es verdad que entre que Falco en el aire es una bestia y entre que Mystery Game & Watch es muy ligero, con ese upper se llevaba la segunda victoria a Alma. Ahora mismo van 2-1 para Alma, pero todavía tiene una oportunidad de remontar el Tony. Veamos si lo consigue. Pues nada, por ahora 2-1 para Alma. Alma que parece que o debería jugar un poco más paciente, ya que él tiene las de ganar, es el que debería un poco marcar el ritmo de la partida en estas partidas, ya que le está yendo bastante bien con este Falco. Pero que no se puede relajar porque en cualquier momento Tonic le puede remontar el set. O sea, esto está bastante bien igualmente. Sí, antes lo hemos visto, de hecho. Madre mía, esa escafandra, un poco rara, ¿no? Bueno. Esas asmas de... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dímelo tú. Pero por qué... Ajá, ajá. Escritura into asmas, pero... Pero no se tienen respeto. Es que no... Me dejan sin palabras. Es que no tienen respeto. Yo sí tengo una palabra. Los del escenario, qué guapos son, ¿no? Los de la música. Los de la música anime, guapos, que... Bueno... Que... Madre mía. Poco de respeto si tienen estos jugadores. Aquí los vemos 60 por 146, pero todavía Alma... O sea, todavía Tonic conservando su primera vida aún. Y así que Alma se va a tener que poner un poco a las pilas para remontar esto. Cuidado, porque ese asmas que se acaba de comer, que le suman ya al 92. Y poco a poco se va poniendo un poco de parte de Tonic. Y nada, de todo. Pero... Sí. Pero... 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 El almas de Game of the Box es extremadamente seguro. Extremadamente. Ya, ya. Lo he notado, pero... Que las conversiones del Tony son... Dignas de Trollface. O sea, que... Bueno. Pues otra sillita más. Sí. Creo que por ahora, muy buenas por parte de Alma, que se llevaba por fin la primera vida del Tony. Esto pinta a Game of the Box es un juego de Game of the Box, a no ser que se dé en algún momento alguna vuelta importante en la partida. Esto tiene mucha pinta de Game of the Box. Veamos si al final Alma consigue montar esto de alguna manera. Pero nada, 76 que tiene Alma en su última vida. Esto tiene que... Si lo va a intentar buscar, tiene que buscar mucho, ¿eh? Falcón tiene la magia también, te digo. Puede ser posible esto. Sí, no, Alma tiene el conocimiento y la skill necesaria como para remontar esto. Yo confío en ella. Pero lo tiene muy, muy complicado. Vamos a ver si Tony este borde lo consiga aplicar correctamente para llevarse su partida. Ay, cuidado. Pero... 106, kill present, Falcón. ¡Oye, no te creo! Otra vez. Le ha saltado, le ha hecho air dodge para adentro y le ha metido la silla, o sea... Otra vez silla. No, pero es que no ha sido solo silla. Ha sido salto air dodge para adentro, silla. O sea, la he hecho... Poco vergüenza, poca vergüenza. Si no, no, o sea, la verdad. Mira que hay formas de matar con la silla, pero la he hecho la del melee. O sea, observemos otra vez el gameplay. Es como, vale, vale, Soneo, no sé qué. Le hace un triple de una luz mortal. Buffly, Buffly en tu silla, nuevo combo. Para Mr. King & Wots, he empezado a lavearlo. Cuidado, porque Alma finalmente se va a cambiar a Ness. Ha sacado al niño. Eso... Pero Mr. King & Wots, que tiene herramientas para combatirlo realmente con ese cubo, ¿eh? El cubo, si le mete un Piki Thunder, si le mete el Neutral B en cualquier momento en el cubo, puede ser... Sí, cualquier Piki y DNS va a llenar el cubo. En concreto, el Neutral B le puede destrozar. De todas maneras, Neutral B yo creo que en este matchup no lo va a utilizar demasiado, porque tendría que pararse demasiado para utilizarlo. Y las frituras, no perdonan, que te pare, ¿eh? Las frituras te dan y te meten una escafandra, que te manda un poco... La silla esa criminal, por cierto. La hitbox de esa silla... Es que ya no me sorprende la hitbox de la silla, la verdad. Ya llevo dos días enteros casteando, por favor, ayuda. No quiero seguir casteando Mr. King & Wots. Pero es que esa silla... Toda la hitbox de silla ya me la sé, tío. Y los frames. Te saben exactamente las hitbox de la silla. Me sé mejor Mr. King & Wots que Iván de Sevilla. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ni modo. Ni modo, tremendo backer con el que se va a sacar la vida del Tony. Dos a dos, que va por el marcador. Por ahora la ventaja la lleva Alma. Muy, muy igualada esta winner semi de aquí, de Mangafel, Sevilla. 514, momento off stage, cubriéndolo muy bien Alma. Alma, cuidado porque esa llave la acaba de hacer muy, muy bien para sacarlo fuera. Pero ahora que se ha puesto de ventaja, un poco preocupante la situación. Se ha puesto preocupante, pero no demasiado. Porque igualmente esto sería situación de Evenstock. Aunque es verdad que ahora mismo el Tony está abusando mucho de Alma. Está sacándola todo el gato del escenario. No la deja volver. De hecho, ahora es Alma la que le da la vuelta a la jugada. Y es, está abusando muchísimo. Sí, sí. He visto, se me ha ido la perola. 134, que tiene Alma. Digo, tiene cero porque otra vez la silla. Otra vez la silla que se la va a llevar la Stock. Tony, dos estos a dos Stock. Está la partida muy, muy igualada, eso sí. Porque igual de porcentaje prácticamente. Aunque vemos ahora que Alma se acaba con ese martillo. Pero no ha sido la Switchport. No le consigue enterrar. 79. Aquí Alma a ver si consigue con esos piques fire ponerle un poco de desventaja. Ese Ferg era muy bueno. Pero no lo consigue. 108 ya de desventaja. 40% que tiene todavía a Tony. Se le está poniendo un poco de cara a Alma ahora de repente. Sí, además el Tony está abusando mucho de la invencibilidad de su propia recuperación para cortarle muchas veces el pique y Thunder sin ningún tipo de problema. Así que, ojo, cuidado porque ahora sí. Madre mía, ese yo-yo ahí cargado policía arriba a las manos. Ese yo-yo que consigue terminar con la vida de Tony. Alma que, aunque ha empezado ahí, sí voy bien, ahora pierdo la ventaja, no sé qué. Pero parece que siempre está terminando la Stock, él por delante. Y esto puede ser bastante decisivo para terminar con este set. Porque es que van a dos a dos. Últimamente. Y como ahora, y Alma como ahora pierda esta vida sería un even en Stocks, como bien he dicho. Última, última Stocks de cada jugador. Y ven en porcentaje. El que gane, gana. Y veamos cómo se le sacó ya esto. Ahora mismo está literalmente empatado todo. Pues nada, Tony, engrasando la silla probablemente. Alma aquí con los fuegos. A ver si conecta alguno. Pero esto actriz de Efer, que termina confirmando con Aper. Cuidado. Ahí buscaba la triquiñola con el Api para convertirse en un misil humano. 39 por ciento 53 que la acaba de subir con ese combo de Simonet. Muy bonito. 68. Uy, he intentado. He visto un martillo por volar. He visto un 9 incluso. Porcentaje mágico, guiñito. Nice. 30 por ciento 69. Cuidado, porque Alma Poder aquí termina la partida si le mete un Aper. Pero que no se la quiera jugar. Le pueden enfrentar con el Q, pero yo creo que no se aguarda. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese nerd de la distancia. Ese martillo que da con su espos, pero le manda desventaja. Ese air dodge con el que consigue esquivar a la tortuga. Ya está. Backthrow, pero la de aire. Jesucristo por parte de Tony, con el que se consigue salvar. Cuidado, porque el Jojo no... Pedazo de... Pedazo de partida por ambos jugadores. Alma que termina llevándose la partida y se carga al Tony. Y en ese 3-2, por eso yo... ¡Vamos la Gepe, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Atraco! ¡Madre de Dios! ¡Mi garganta! ¡Mira, mira, mira! ¡Sobrevive eso! ¿Qué ha hecho para hacer eso? ¿Y qué ha pasado? ¡Eh!